Dora González de Morón, provincia de Buenos Aires, agradecida, muy agradecida a Ana María Mayor por la invitación, les dejo dos poemitas. Entre la tormenta Entre la tormenta y su delirio, se enterró por el mar desquiciado de una noche. Atravesando furias, navegó relámpagos, hasta reconocer a los fantasmas del agua bajo la envoltura de sábanas líquidas. Fue pez, al encallar en la corriente, temblor de muelle, ancla turbida, fue la idéntica muerte de una nave sin puerto, cayendo hacia la trampa de los sargazos. Amaneció con su vientre de sirena, tan libre, tan ancho como los ojos del agua, reflejada por escamas con sutura de espuma. Miró la raíz de la arena, el milagro de las gaviotas, y ahí resguardó la insana locura de un día más. Después, el poema. Este otro tiene un acápice de Mario Luce que dice Despojó, tarde oscurecida, casi procelosa tarde de toda lumbre, de hielo. El grito de luz se ahoga, se vacían los tapices del día, desaparece el destello a la vertiente de las flores, el universo del índigo, y los hilos aferrados al color. Una máscara como eclipse separa el gorrión de los acordes. La abundancia del verde se repliega por el mandato de la sombra. Marcados por una agonía, los rostros quieren ausentarse y parecen olvidar el brillo de las cosas. Aunque se avive el fuego para que luzcan las memorias queridas, el derrotero de la pared avanza sin piedad y con tristeza de siglos. La tarde congela la sustancia de cualquier sostén, arma la última vuelta, vence los permisos de la ventana y el patio, vence a la quimera del blues, vence al cuenco tibio de los jazmines hasta el desvielo del día siguiente. Muchas gracias.